¡Sefán para Antémodo! A viajar con nuestra imaginación, un poco a los antepasados también. Y viajando a los antepasados llegamos a esto que tenemos aquí, ¿no? A estas zonas de dehesa. Pero sabemos que hubo asentamiento ya en el Calcolítico, ¿no? De hace más de 5.000 años. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.